¡Qué bonitas es Navidad! Llega el huracán de Arequito, Soledad. El sábado 14, degustá las más ricas especialidades avícolas en la mesa familiar de la fiesta de la avicultura. Del 11 al 17 de enero, disfrutá y divertite con una gran variedad de artistas. En el anfiteatro Techado Municipal, invita Municipalidad de Santa María, creciendo juntos. www.santamariadepunilla.gov.ar